Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Muy atentos a las audiencias, a las inesperadas audiencias de supervivientes que han subido al 17,5%, por cierto, este no gorra hoy, que no sepáis al 17,5% y que realmente Jorge Javier con su show, con los ojos, con las gafas estas y el ridiculez que ha hecho, ha conseguido levantar la cuota hay que pensar que Jorge Javier empezó en el programa saludando a un señor y preguntándole si era Maripipum, si era de la otra acera porque dice que él le echó un like en Tinder o en esto de las gafas de ligar el señor se quedó parado, parado y dijo, no, yo no soy, ¿qué estás diciendo? Jorge Javier hizo speech de todo e incluso dijo unas palabras a Mediaset como que estaba muy orgulloso de trabajar ahí, todo porque en YouTube dijo lo contrario y claro, quedaba muy mal y a lo mejor le dieron un toque, ¿no? Jorge Javier con su show, todavía hay público que le sigue y ha conseguido levantar la cuota por otro lado, Televisión Española subió con la caza, que ha subido al 7,1% y Joaquín en Antena 3 ha bajado al 10%, el Almiguel 16,9% está muy bien y en las tardes la Promesa sigue a tope, con aquí la Tierra y el Cazador también en Laguno y Sálvanme sigue bajando, ya ha bajado al 10% y por cierto, estos días ya no lideran ni la franja de sobremesa que era la única que todavía lideraba Sálvanme, ¿vale? por otro lado, Antena 3 va muy bien los datos, son los datos de siempre y no hay ninguna novedad así en las mañanas, todo sigue como si, bueno, Arus Arus en la sexta, que va a ampliar su horario a las 7, ha sacado un 20% de cuota siendo líder de su franja comentad, opinad, suscribirse, beso enorme, chao chao